bueno pues estoy haciendo este vídeo dos meses después de que hice un vídeo hablando de la crisis de santos de aquel momento después de la derrota contra toluca ahora la situación es completamente distinta ahora se está bien y de buenas como dice el título y se está peleando por el liderato de la tabla seis victorias en los últimos siete partidos una racha que cualquier equipo en el mundo quisiera tener no es sencillo y bueno se está jugando bien al fútbol señores cambió muchísimo la situación y por ende el panorama en el cual el contexto en el cual se está haciendo este vídeo va a ser muy interesante ver el desenlace de esta historia porque evidentemente estamos a medio torneo y faltan semanas por jugarse partidos que se deben jugar y por ende ganar sin embargo el panorama pinta bastante bien y como lo dije en aquel vídeo de la crisis pues no es un tema de ser radicales en cuanto a opiniones les dije que ese equipo había jugado bien al fútbol por momentos había tenido buenas rachas ese plantel esa base no esta esencia obviamente con jugadores nuevos con jugadores que ya no están pero vaya se mantiene el núcleo de del proyecto que inició guillermo almada y que ahora fentanes está llevando por buen camino se recuperó la las ganas el ímpetu el hambre la necesidad de demostrar de destacar de ser bueno de saberse bueno y ahora santos se sabe un buen equipo y por ende propone dispone y está haciendo las cosas pues de la mejor manera posible grabo este vídeo después del partido contra san luis antes del partido contra pachuca que sobre el papel pues era una derrota un equipo de pachuca que juega bien al fútbol un equipo de pachuca que es el subcampeón del fútbol mexicano que tiene en mi opinión mejor plantel que santos y que sobre todo tiene una casa a la que santos le cuesta muchísimo trabajo ir y yo sé que ustedes me pueden decir que en tijuana también tenía problemas en ceú también tenía problemas y terminó sacando el resultado pero bueno también hay que recordar que en puebla le iba bien y perdió en toluca le ha ido mal y perdió y en tigres le ha ido mal y también perdió así que sigue siendo una estadística negativa la del visitante no cinco partidos tres derrotas dos victorias destaca que las últimas dos visitas hayan sido victorias para el equipo de de fentanes viene un partido complicado a la gente afición de santos que esté viendo esto lo más probable es que el equipo pierda eso es lo normal después lo aceptable sería pues un empate y lo maravilloso extraordinario pues sería la victoria evidentemente dos equipos que juegan muy bien al fútbol será un duelo muy interesante de poder a poder no sé qué tan mermado llegue pachuca realmente no lo he seguido mucho en el torneo más allá de algunos partidos que sí he visto pero pues tanto si llega con la ausencia de félix torres con la ausencia de mateus doria que ha sido bien solventada y la recuperación al menos eso es lo que esperamos de jair gonzález el regreso de fernando gorriarán después de sus tarjetas amarillas ojalá que ver a ronando prieto en la central no sea un problema si creo que va a ser su mayor deficiencia y que almada sobre todo lo conoce perfectamente y sabrá cómo atacar al equipo por ese lado no el torno pasado también pachuca llegaba como líder y santos lo lo pues sometió pero aquí en casa y ahora mismo la visita al hidalgo pinta complicada es una semana y han sido unas semanas previas muy muy lindas de paz de satisfacción de gozo y por eso invito a la afición de santos a que siga por ese por ese camino que disfrutemos que nos sentemos como lo estoy yo ahora mismo y agradezcamos por el equipo que tenemos en este momento ya pasamos los tiempos malos estamos viviendo tiempos mejores llegarán otra vez momentos de escasez momentos de malas rachas pero es como todo en la vida pasajero y el trabajo es el que te va a sacar de este tipo de de malos momentos aplausos a eduardo fentanes a dante lizalde a todo el cuerpo técnico y todo el plantel a todo lo que conforma club santos laguna y orlegui porque están haciendo un buen trabajo la vida da vueltas hoy atlas está dando lástimas santos está en la parte alta uno es bicampeón del fútbol mexicano y el otro tiene seis estrellas y está buscando la siguiente veremos qué sucede este torneo cómo se desenlaza todo esto y pues nada palmas para santos apoyo que venga lo mejor panorama complicado para pachuca pero ojalá que logremos salir avantes y nos vemos en el próximo vídeo adiós